¡Qué onda, invocadores! El día de hoy les traigo las nuevas skins a salir de la línea Arcade y Boss Battle. ¡Vamos a verlas! Primero tenemos a Brand. Luego a Malzahar. Y por último Six. Ahora vamos con las referencias de los aspectos. Brand hace referencia a Fireman de Mega Man. Aquí podemos ver cómo se veía antes en el juego clásico. Y después a Fireman en la versión más moderna. Después viene Malzahar. Y él hace referencia al Polygon Team del juego Super Smash Brothers de la consola Nintendo 64. Y por último Six. Él hace referencia a Bomberman. Todo un clásico y aquí les dejo un poco de cómo fue avanzando a través del tiempo. Recordemos que esta línea fue lanzada en el 2015 y estaba dividida por héroes y villanos. Como héroes estaba Riven, Miss Fortune, Zona y por último Hecarin de la línea lanzada en el 2015. Por los villanos tenemos a Blitzkrank y Veigar. Y en el 2016 salieron tres nuevos aspectos como héroes. Que fueron Esrae, después Ari y por último Corky. Y bueno, eso fue todo. Dejenme en comentarios qué les parecieron los Skins. Y por cierto, ya alcanzamos los 100 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo. Hoy o mañana voy a subir un video especial para explicar la dinámica de las partidas. Y para darles las gracias, obviamente. En serio, quiero dedicar un video totalmente para eso. Y bueno, por lo pronto no olviden suscribirse, seguirme en redes sociales y apoyar a mis hermanos de los Mexiquenguins. Nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.